Un adolescente taiwanés arruinó accidentalmente una pintura con más de 350 años de antigüedad realizada por el artista italiano Paolo Porpora. El menor realizaba un recorrido por el museo en la capital del país asiático cuando tropezó con el cordón de seguridad y al intentar mantener el equilibrio se recargó sobre la obra Flores, pintada en 1660 y valuada en 1.5 millones de dólares. El momento fue captado por la cámara de seguridad del recinto. Los organizadores de la exposición detallaron que la pintura sufrió daños en la parte inferior pero no interpondrán cargos pues la obra, que pertenece a una colección privada, se encuentra completamente asegurada.